Juan Carlos, Barrera Secretario de Medio Ambiente de Manizales, sigue siendo muy ardua la tarea desde su despacho para evitar que lleguen comerciantes de otras partes que no tengan los permisos adecuados. ¿Cómo se va a hacer? ¿Se repetirá el plan candado de este o mejor del año pasado? ¿Cuál es la estrategia para este 2015? Bueno, para este 2015 el plan candado ha iniciado de una forma mucho más rápida. Hemos hecho una avanzada por las ciudades de Medellín, de Cali, de Ibagué, de Pereira y de Armenia en la que hemos evidenciado que algunos vendedores se han desplazado. Hasta ellos hemos llegado, hemos entregado una información en la que se evite las sanciones y la aprehensión de todas esas mercancías que llegan sin los permisos respectivos. Y obviamente el desarrollo que se hará en los puertos como el terminal o en las zonas de desembarque en las que hemos evidenciado que algunos vendedores pueden llegar de otras ciudades. Bueno, y para quienes definitivamente por alguna razón lleguen a la ciudad, ¿cuáles van a ser los operativos urbanos y también las sanciones a las que se pueden ver sometidos por no cumplir con las normatividades del espacio público? Bueno, inicialmente verificar que las personas tengan el permiso, ya sean que vienen para la feria artesanal, ya sea que vengan para el mercado persa o los sitios autorizados por el Instituto de Cultura y Turismo, no trayendo los permisos, lo que se hace es la incautación de todas sus mercancías y es de vuelta después terminada la feria. Además, ustedes realizaron capacitaciones a vendedores para la feria de la ciudad. Efectivamente, todos los vendedores que son autorizados por el Instituto de Cultura y Turismo para la venta de alimentos, para la venta de perecederos, ya fueron capacitados en buenas prácticas de manufactura, en buenas prácticas para el manejo de los alimentos, en las que desde la Unidad de Hacenamiento Ambiental se le entregaron toda la forma en la que deben hacer el trato de los alimentos para que los urbanizales puedan gozar de una buena salud en el momento de consumirlos. Uno de los eventos centrales de la feria es la cabalgata y el no uso de espuma también estará, digamos, dado entre todas las normas que ustedes están defendiendo en esta feria. Claro que sí. Lo que se está haciendo con la Unidad de Protección Animal es garantizar que en la feria todos los equinos que puedan participar de ella estén en buen estado. En el transcurso también vamos a estar verificando la salud de los equinos y finalmente evitar que cuando ya termine la cabalgata puedan seguir haciendo un recorrido por la ciudad y que ahí ya tengan que embarcar estos animales. ¿Y con lo de espuma también habrá restricciones? Y frente al tema de los vendedores que en algún momento pueden vender espuma o pueden vender tipo artículos que puedan alterar, digamos, la tranquilidad de los animales entonces también se está desmotivando y la incautación en el caso de espuma o en el caso de algún artefacto que pueda disipar la atención de los animales para estar en la cabalgata.